Y luego de ver esta espectacular colección de Desigual, nos vamos a ver a un diseñador cuyo trabajo es famoso porque siempre está en todas las alfombras rojas. Es Tadashi Shoji. Tadashi Shoji encontró inspiración en la luz de la luna en un palacio moro. Mini vestidos, transparencias, figuras sugeridas y un romanticismo elevado son elementos que identifican el trabajo de este diseñador. Los bordados en lana y capas en tul que aparecieron en pasarela establecidos en un lenguaje chic y foráneo. En el backstage tuvimos la oportunidad de detallar la exactitud de los cortes en láser de las piezas utilizadas. Todo esto con encaje sobrepuesto crea un efecto delicado y muy sobrio. Allí tuvimos el placer de hablar con la actriz Carrie Preston de la exitosa serie de televisión True Blood. La moda es un aspecto muy importante en tu trabajo y tus personajes. ¿Cuál es tu relación con ella? Bueno, siempre me gusta ver cuáles son las nuevas modas, las tendencias. Soy una actriz, estoy en las alfombras rojas, así que hay que ver qué está sucediendo para poder estar con eso. Tal vez en la alfombra roja me gusta educarme a mí misma y es divertido. Tal vez es loco, una atmósfera loca. Hay muchas gentes diciendo que usas y que no usas. Millones de personas están encantadas con tu trabajo en True Blood y ahora hay una nueva película que has hecho. Tadashi estaba feliz al terminar el show. ¿Cuán satisfecho estás ahora que termino el desfile? Ya estoy listo. Entonces, no sé. La impresión y la escritora, usted sabe. Yo espero que sea increíble. En esta colección hay piezas sexy, pero que no muestran demasiado. ¿Cuál es el secreto para manejar la sensualidad en tu trabajo? La inspiración es más cada noche. Es Marruecos, a España y Rusia. Pero sí, es algo muy seductor, misterioso. Así que no tengo que revisar todo. No tengo que revisar todo. Muchas personas trabajan para que los desfiles en la Semana de la Moda sean todo un éxito. Por ejemplo, en la presentación de la colección de Rebeca Minkoff, hay un latino cuyo trabajo es fundamental. Se trata de Marco Peña. Espectaculares abrigos inspirados en colecciones masculinas, pero suavizados a través del color, fueron la columna vertebral de la colección de Rebeca Minkoff. Y no solo abrigos, sino también chaquetas tipo bumper que se hacían femeninas al ponerlas sobre faldas en crepe en color berenjena. Pero claro, esta diseñadora hizo su nombre con magníficas carteras y bolsos que acompañaron perfectamente cada una de las piezas en la pasarela. Para enriquecer los looks, Minkoff necesitaba crear un look avant-garde. Esta tarea estuvo en las manos del estilista colombiano Marco Peña, cuya lista de clientes es bastante llamativa. Incluye a Shakira, Gloria Estefan, Adamari López, Paulina Rubio, Carlos Ponce, John Secada, Draco Rosa, Just Stone, Amelia Vega, Catalina Sandino, Paz Vega y muchos más. Bueno, se inspira uno mucho en la ropa que ha diseñado, en cuál es el feeling que ella le da a su ropa. Y creamos un look que complemente mucho eso, ¿no? Usualmente la diseñadora siempre tiene una visión de qué es lo que quiere. Y nosotros como estilistas proponemos un peinado acorde a esas necesidades que ella tiene, a su ropa, a las tendencias que tenemos, a los productos que tenemos en nuestra marca para poder ofrecer y para poder conseguir un look que todas ustedes puedan conseguir también en la casa al día que vean el desfile, ¿no? Una cosa importante, en este ejemplo específico de Rebeca Minkoff, ¿qué palabras definen lo que se hace aquí en términos de tu trabajo? Urbano, elegante, moderna, pero con ese toque siempre súper femenino. Bueno, su ropa tiene un poco de influencia, un poco masculina, los cortes son bastante rectos y los colores también como muy a la misma, a la mismo tono. Entonces queríamos crear un look que fuera eso, ¿no? Moderno, urbano también. Entonces es una cola de caballo muy bajita que se vea limpia, pero que se vea moderna. Entonces estamos dejando unos cuantos cabellos que se muevan al movimiento cuando caminan las modelos por la pasarela y eso hace que esa cola de caballo se vea súper moderna y que no se vea súper estructurada ni muy clásica. La cola de caballo pareciera que es muy fácil, pero tú nos estás diciendo que no lo es y que hay que fijarse en muchas cosas. Claro, supuestamente es súper sencilla, pero tiene su toquecito. Por eso si quieren ver cómo se hace una cola de caballo perfecta, pueden visitar vivemejor.com o 3M y ver muchísimos videos y ideas de cómo hacerla. Porque obviamente alisas el cabello, le enredas un poquitico y después es la manera como la atas en la parte de abajo donde está el secreto para que se vea moderna. He oído muchísimas veces que una cola de caballo jamás se debe hacer con el pelo mojado porque se parte, ¿eso es verdad? Bueno, recomendamos que el cabello esté seco porque obviamente, o sea, si está húmedo y por mucho tiempo, el agua permanece por mucho tiempo dentro del cabello. Entonces siempre la idea es que te lo seques un poquitico rápido, no hay necesidad de que lo pulas perfectamente y después le agarres la cola de caballo. Ahorita estamos en una época muy difícil en Nueva York por los gorros, por todas las cosas que se tiene uno que poner. Las mujeres que tienen el pelo largo tienen que ponerse muchas cosas para protegerse del frío. ¿Qué en tendencias podemos decir que es lo que se debe hacer en un caso de estos? Bueno, en climas como este mi recomendación es, por ejemplo, utilizar una buena línea de productos en tu casa que te ayude a hacerte el cabello el primer día. Por ejemplo, el lunes te lavaste el pelo, te lo acondicionaste muy bien, usaste una línea de productos como Keratin Smooth 7 Days, con el cual tu cabello va a durar perfecto hasta por 7 días. Entonces es la manera perfecta para no dañar el pelo con mucho secado y lavándoselo muy, muy frecuente. Entonces imagínate, tienes el pelo lacio y el lunes lo tienes suelto. El martes te haces una cola de caballo, el miércoles te haces una trenza. Después te sueltas esa trenza y vas a tener un poquitico de ondas el jueves, así que imagínate. Hay que pensarlo, hay que tener una estrategia para el pelo para toda la semana. Claro que sí. ¿Y qué tal si tenemos productos que nos ayuden? Hoy en día es muy fácil porque de verdad que tenemos líneas muy económicas y muy buenas con las cuales conseguir todos los looks que vemos. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, muchas gracias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz. Soy Alfonso Díaz.